Charbactor Dressing Departament WTF Pincho Ozote Gigante Díganme que no fui el único que lo vio wey De ambos lados atacó el cabrón Música ¡Buenos días, tardes, noches o a la hora! Aquí estoy viendo este video Te saluda de nuevo tu amigo TheMakino95 Y bienvenidos a una especie de Bendy and the Ink Machine Pero en un estudio de anime Osea es Bendy versión anime Y porque... Que pedo porque camina así Y en fin, si es lento, dude ¿Hola? ¿Hay alguien? No Hasta los soniditos del del Bendy Ya entendieron por qué explorar el estudio Estamos en un estudio de anime Y somos una chica que camina parece que de puntitas ¡No manches! Mira, ahí está el wey Y otra chica con... Y una chica con un osito y un parche Explora el lugar ¿Por qué caminas así? Parece que va de puntitas ¿Al menos puedo correr? Sí, sí puedo correr Bien Si buenas ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? Never stop quitting Nunca pares de crear Y las computadoras modernas Y las computadoras modernas Para los animes modernos Para hacer más episodios de daroto Departamento de sonido Departamento de designación de personajes y bodega Hola 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 Bodega Departamento de sonido Cerrado Cerrado Hola En esto Necesito activar la nueva fuerza Si lo recuerdo correctamente La sala de mantenimiento está al lado Seguirá para la sala de mantenimiento Supongo Supongo Que no es aquí No Es en la otra Puerta de la entrada, ¿no? ¿Cerrado? Ah, cabrón Cerrado ya nada más Entonces acá Hello Una nota Una nota Tras pasar algunos días la vida en el estudio es... Kind of cool O sea, buena, ¿no? Me había tenido una buena idea Para poner una cafetería para almorzar escaleras arriba Él ha dicho que es más práctica para comer Porque tenemos sólo 30 minutos para almorzar Esta habitación es cálida y confortable Quiero quedarme aquí por el resto de mi vida No digas o pidas cosas de las cuales te puedas arrepentir Door control Regresa A la puerta, tengo que regresar ahí abajo Fine Hasta ahí está todo bien Todo tranquilo No ha pasado nada feo Y parece que estamos solos hasta que... Hagamos una estupidez, creo que quiero creer yo Hasta que comentamos algo estúpido No, no No El door está roto Pero encontré algo para abrir Encuentra la otra manera de abrir la puerta Ve al... Ay cabrón Algo anda malo Characters Dancing Department Es aquí Characters Dancing Department Apartment ¡Ahhh! What the fuck! What the hell was that? Ha 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 Que demonios es eso? What the hell was that? Pincho esote gigante Digáme que no fui el único que lo vio wey Wey De ambos lados atacó el cabrón Ok, estamos aquí otra vez Con el pinche osote Que está ahí, güey, miren Está esperando para atacar el desgraciado Nada más entremos aquí Según el objetivo es abrir este lugar Y este lugar se abrió de la nada El pinche oso está esperando Nada más A que entremos ahí para matarnos ¿O qué? Mira, estás siendo vendejo ¡Quieto, Teddy! Soy yo, ya empezó la música De anime Meio extraña aquí, güey, qué pedo No sé qué pedo tenga que ver el pinche Teddy Aquí, pero si tenemos que pasar por aquí Va a ser imposible Con el oso acá, güey Me da miedo acercármelo No voy a matar ¡Otra vez! ¡Corre! No puede salir ¡No puede salir! ¡Se atoró ahí arriba! ¡Oso tonto! Ahí te ves No quiero que Teddy me mate Pero, pero tengo una idea ¿Va a dónde? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo pasé! ¡Me salté a Teddy, güey! ¡Ja, ja! ¡Wey! ¡Me salté a Teddy! ¡Se puede pasar, güey, aquí! ¡La cola! ¡Enter a la storage, güey! ¿Habrá sido pura suerte, güey, o qué? No quiero que me mate ahora ¿Cómo, cómo, cómo vinimos? ¿Cómo le hicimos? ¡Corre! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está abierto, güey! ¡Oye, Teddy! ¡Acá tengo otro sombrero tuyo para! ¡Ja, ja, ja! ¡Por Dios! Yo pensaba que me iba a morir ¿Qué es esto? ¿Más notas? Han pasado cinco días Desde que el agujero está ahí Solo el acceso Al departamento de sonido Está cerrado Porque ahí están trabajando Mantenimiento en ese lugar Tengo que pasar el hoyo He escuchado Que se... ¿No qué? Que se escuchan cosas por ahí Y tengo pasadillas con eso ¡Ah! Este hoyo No, pues sí está medio siniestro ¡Ay, güey! ¡Se automático, eh! ¿Qué? ¡Ah! ¡Holy shit! ¿Qué es eso? ¿Y por qué en T-Pose? ¡Ah! Se está gritando ¡Ah! ¡Qué golpazo! ¡Nos vimos! Nos asustó la T-Pose Episodio 1 Bienvenido de vuelta Bueno, neres Hasta aquí llegó el video De Nightmare World Tortured Souls Creado por Nightmare Es la versión Anime chino kawaii De Bendy and the Egg Machine Con un oso gigante Y en un estudio De anime Para ser un fanmade Está bastante bien hecho Aunque esa parte del oso Es lo más impresionante Y lo que sí me sacó Un susto Pero lo pudimos pasar Y bueno Yo esperaba algo más largo Pero Estaba bastante bien Así que le doy Un 9 de 10 Esperemos que no sea tarde En sacar el episodio 2 O en continuar Con este proyecto Que es la versión 1.1 Punto 0 Este se lo está tomando en serio Así que Esperemos A ver que pasa Con este juego Que si te gustó Regálame un gran like En el video Suscríbete al canal Y comparte este video Con tus amigos Porque eso me ayudaría Bastante Yo soy DeMacron95 Y te veo En el próximo video Hasta la vista Hasta la próxima Chau chau Bye Chau chau